Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Herrera y en este tema les voy a presentar las bujías del Nissan Tida y la Nissan Urban, ¿de acuerdo? El tema es, ¿cuáles son las bujías que lleva el Nissan Tida y la Nissan Urban? ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren, en el año 2006, marcó el inicio de la trayectoria de este entrañable vehículo en nuestro país, aquí en México, ¿sí? La historia de Nissan Tida comenzó con la fabricación de la versión Hatchback en la planta Aguascalientes, aquí en México, Aguascalientes A1, así se le llama a la planta, en Aguascalientes, México, ¿sí? Misma que concluyó su ciclo en el año 2012, alcanzando más de 16,000 unidades vendidas en nuestro país, en México, ¿sí? Construidas en esta planta, ¿sí? Y miren, aquí les voy a mostrar las bujías, se las voy a mostrar en la marca Goner, que es marca 100% mexicana, como ya les he comentado en videos pasados, es bujía de cobre, ¿sí? Y déjenme saco la bujía. También se las voy a comentar en platino, ¿sí? En bujía de platino, miren. Esta es una bujía no muy común, ¿eh? Porque es una bujía delgadita del lado, con el que la van a poner y quitar. Es una bujía muy larga, pero es de rosca fina, ¿sí? Muy larga, de rosca fina, y también es igualita, la de platino es igualita, pero simplemente con el electrodo central de platino, viene bien delgadito el electrodo de platino. Sí, es como una astillita, pero es exactamente la misma, véanla. Es muy larga, rosca fina, ¿sí? Para que la conozcan bien. Y bueno, seguimos con este bonito video. Ahora la Nissan Urban es una furgoneta, es una furgoneta de carga que también se usa para transporte público, ¿sí? Aquí en México se usa muchísimo para transporte público desde hace ya varios años. Miren, eh, la Urban debutó en 1950, ¿sí? Hasta yo pensé, hasta yo pensé que era un poquito más nueva, ¿eh? Les soy sincero. Pero bueno, comenzó en 1950 como una versión del lujo y se escindió en su propia línea en 1980, ¿sí? Hasta el año 1980, fabricándose continuamente desde aquel entonces. Es la furgoneta, algo bien importante, es la furgoneta más usada en el transporte público y turístico de baja capacidad, no solo en México, sino en el mundo, a nivel global. Imagínense la importancia de esta furgoneta, de esta camioneta Nissan Urban. El motor puede ser de esta camioneta, de esta furgoneta, que es en realidad su palabra adecuada, ¿sí? El motor puede ser a gasolina, de gasolina o diésel, ambos de cuatro cilindros, ¿sí? Mecánicamente es una camioneta confiable, teniendo como único inconveniente, único inconveniente, no estoy completamente de acuerdo, pues con Nissan, ¿sí? Con comentarios de otras personas. ¿Qué es la posición del motor? Que está debajo de los asientos, debajo de los asientos del conductor y del copiloto, ¿sí? Ahí está el motor, lo cual lo hace relativamente difícil, difícil de revisar, ¿sí? Difícil de maniobrar al echar mecánica en ese motor, ¿sí? Su velocidad máxima en gasolina es de 196 kilómetros por hora de la furgoneta, ¿eh? En su versión diésel, su máxima velocidad es de 175 kilómetros por hora, es un poquito más lenta, pero tiene más arrastre, ¿sí? Los vehículos a gasolina tienen más potencia, pueden correr más a más velocidad, pero los de diésel corren más lento, pero tienen más arrastre, ¿sí? Tienen más fuerza para arrastrar peso, ¿sí? Esa es la gran diferencia de los gasolina y los diésel, por eso mucha gente prefiere los diésel, ¿sí? En este caso de esta camioneta, mucha gente prefiere la versión diésel, ¿sí? La quinta generación es de 2014, de 2014 para acá, ¿sí? Hasta actualmente, ¿sí? Y seguimos con este video, miren, antes les voy a mostrar, aquí tengo hasta anotado en este papelito El número, no se las puedo mostrar, es igualita Es igualita la bujía, la de platino, no se las puedo mostrar porque se me acabó, no la tengo ahorita Sí, pero es exactamente la misma, pero les voy a pasar el número El número de bujía en NGK Para los que la quieran buscar en NGK, ¿sí? Que sale muy buena, funciona excelentemente bien De platino en el TIDA o en la URBAN o en cualquiera de las dos Si la quieren buscar en NGK, les voy a pasar el número Con el puro número, con eso lo pueden buscar Ya sea en alguna plataforma Amazon, Mercado Libre O la pueden pedir de esa manera en su refaccionaria local En cualquier país, ya sea México o en cualquier país Es la PLZKAR6A-11, ¿sí? Ese es el número Veanlo aquí Ese es el número De la bujía de platino igual a esta en NGK ¿sí? Como ya lo saben, la marca NGK es buenísima Es una chulada de bujía, es una excelente bujía japonesa Y funciona excelentemente bien Miren, el precio, otros pequeños datos que les quiero pasar El precio del TIDA actualmente Ante... Actualmente En la versión DRIVE TM Anda en 1,900... Perdón, me equivoqué En 190,600... La versión DRIVE TM Anda en 190,600 pesos mexicanos ¿sí? Y la versión SENSE TM Anda en 204,900 pesos actualmente ¿sí? El Nissan TIDA ¿De acuerdo? En el caso de la URBAN Este es un dato Son datos que les quiero pasar Porque a mucha gente pues les interesa O no investigan o este... O andan queriendo comprar una camioneta de estas O un auto de estos Por eso les paso los costos en este video ¿sí? En el caso de la URBAN Anda en costo de... Por ejemplo, la URBAN Panel Amplia ¿sí? Así se le llama La Panel Amplia 517,900 La URBAN PANE Este de 12 pasajeros Anda en 596,900 Y la URBAN De 15 pasajeros Que es la más larga ¿sí? Lógicamente Vale 644,900 pesos Actualmente ¿sí? Así que Ahí están los costos Ahí están Todos estos datos Y pues muchas gracias Muchas, muchas gracias Por ver este video Suscríbete Te va a ayudar mucho Este contenido De este canal Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y... Ayúdame Pues con un like Si te gustó el video Damele una manita arriba Comenta y comparte Todo lo que quieras ¿sí? Así que me despido Recuerda Agregar valor Pues a todas las vidas Que toques ¿De acuerdo? Muchas gracias Bye bye Hasta luego